Hay un factor común entre la tierra y Adama Rishon. Cuando yo tengo un cachorrito en la mano, ese cachorrito yo ya sé qué va a ser. Va a ser un tigre, va a ser un león. El cachorrito nada más lo único que necesita, ¿qué es? Crecer. No por crecer va a cambiar. El único que no está definido en el momento que lo tienes en tus brazos. ¿Quién es? El hombre. El hombre, todas las señoras que cargan a sus bebés, los tienen en el brazo. ¿Quién es? Escuchen quién es. Lo que siembres es lo que vas a recibir. Si siembras, vas a recibir eso. Eso que sembraste, eso es lo que vas a recibir. Pero no nada más eso que tú siembras. Eso que tú permites que siembren en él. Eso es lo que él va a dar. Es el fruto que él va a ser. Eso es lo que más me acuerda. No hay niña, no hay niña. No hay niña 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 niña. ¡Gracias!